Bueno, pues nos encontramos aquí en San José del Cabo, con la presencia del director de Seguridad Pública y Tránsito también, ¿no? Así es, así es, Armando. Juan José Zambrano, quien, Zamorano, perdón, Zamorano, quien es capitán, capitán del navío, ¿dónde está el navío, mano? Ahí se quedó la marina. Y además soy infante de marina, entonces no. Bueno, como ya hace algún tiempo lo habíamos comentado, los mandos en seguridad en Baja California Sur han ido cambiando para que la experiencia de la Marina Armada de México pueda contribuir a combatir la delincuencia, ¿no? Y esto sucede también con el nuevo secretario de Seguridad, que ya es una secretaria de Seguridad Pública del Estado, que es el capitán Armando Juan López, ¿no? Germán. Perdón, Germán, Germán. Germán Juan López, y tú ahora aquí, ¿tienes qué, medio año? No, todavía no. No, no, no. Tres meses. Tengo tres meses. Tres meses, ¿verdad? Sí. Hemos estado trabajando aquí. Y pues gracias por acudir nuevamente. Con mucho gusto, muchas gracias por... Ya hemos platicado en alguna ocasión, ¿cómo vamos? Primero que nada, pues preguntarte, estamos a unas horas ya de que las vacaciones se inician, tenemos ya desde hace más de una semana a los Spring Breakers, son estos jóvenes que llegan y que no son muy tranquilitos, que digamos. ¿Cómo va el operativo? Hay un operativo, principalmente en las playas, en las áreas donde hay diversión como en la marina, en el centro de Cabo San Lucas, San José del Cabo, en fin, cuéntanos un poquito sobre este operativo. Bueno, pues, como te he comentado en otras ocasiones, Armando, primero que nada, gracias por invitarme, un saludo a tu auditorio. Y bueno, ya desde el inicio del Spring Break, ya hace aproximadamente 15 días, cuando se tuvo la primera visita del primer grupo de jóvenes que empezó a llegar principalmente a Cabo San Lucas, estuvimos teniendo reuniones de coordinación, hablando tanto de las autoridades encargadas de la seguridad, como de los cuerpos de protección civil, así como bomberos, e inclusive la iniciativa privada. Entonces, para platicar, para coordinar cuáles iban a ser las acciones enfocadas en un plan que, como tal, las autoridades teníamos, y que, de alguna manera, también tomamos la opinión de la iniciativa privada en las recomendaciones que se tenían con motivo de algunas ocasiones anteriores, algunos de los años pasados, cuáles habían sido los eventos que se les habían presentado, en qué lugares, en qué horarios. Entonces, en base a eso, nosotros estuvimos organizando nuestro plan, lo adecuamos a lo que ellos nos orientaron, los escuchamos, porque, bueno, ellos son los que año con año viven el problema que se presenta, y afortunadamente, bueno, no afortunadamente, el trabajo es el que ha hecho que, hasta este momento, en Cabo San Lucas, que es el principal área donde llegan estos muchachos, pues tengamos prácticamente un saldo blanco. Bueno, ha habido algunos incidentes, como algún tipo de riña, no ha llegado a más, pero, bueno, al final de cuentas, no ha habido ningún delito como tal. ¿A usted les corresponde también vigilar que los menores de edad, ya sean extranjeros o nacionales, pues no les sirvan, porque, pues, hay veces que, lamentablemente, el establecimiento le vale, en contra de vender, así sea un chavito de 15, 16 años, le venden, ¿no? Sí. ¿Ustedes son los encargados o hay alguna autoridad que está vigilando...? Hay alguna autoridad directamente, Armando. ¿Qué es lo del municipio? Sí, sería la inspección de alcoholes, inspección fiscal, en su momento. A nosotros nos corresponde lo que es la prevención y el orden, en lo que es la vía pública, prácticamente. Claro, si observamos una situación así, por supuesto que tenemos que tomar acciones. Eso es un hecho, porque somos autoridad. Ahora, ¿ustedes están facultados para solicitar documentos a los chavos que los vean en la calle, por ejemplo, ingiriendo bebidas alcohólicas? ¿Eso está prohibido por el bando de buen gobierno? Está prohibido, sí, está prohibido el bando de policía de buen gobierno. O sea, que si ustedes se encuentran unos chavos, chúpale pichona, vengan en la calle, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Sí, pues, bueno, por principio de cuentas no está permitido. Hay cierto, y hay que decirlo, somos un destino turístico, Armando. Y tampoco puedes llegar ahí como la tarjeta roja, ¿no? Tenemos que ser lógicos, ¿no? Y tenemos que saber, pues, que la imagen de uno debe ser amigable, debe ser de apoyo al turista y no ser una imagen represora como tal. Entonces, sí, tenemos que tener un buen criterio y aplicarlo. Sí, pero no están, por ejemplo, en la calle que ven a un chavo ahí con un vasito. A ver, a ver, ¿qué estás tomando? A ver, a ver, a ver. No, ¿verdad? Están, más bien, si hay algún desorden, alguna perturbación. Sí, por supuesto, esa es la intención. Esa es la intención. Inclusive, lo que sí somos muy estrictos es, por ejemplo, en la cuestión de los conductores que van bajo los efectos del alcohol. Por eso vamos a implementar en la Semana Santa, diariamente, principalmente, los cuatro días principales de forma permanente, ya en coordinación con la Policía Federal, el operativo de alcoholímetro. Yo no he estado en años anteriores, pero sé escuchar los comentarios de los compañeros que han estado antes y de las autoridades. Me dicen que de los puntos rojos que se tienen conservados precisamente por la conducción de personas bajo los efectos del alcohol, pues se dan en la transpi insular o de otras cosas. Entonces, tendremos por ahí presencia permanente esos cuatro días con los alcoholímetros para evitar en lo posible que exista algún incidente de tráfico, ¿no? Te comentaba, después de esta primera reunión, pues nos enlazamos con las mismas autoridades a lo que fue las ferias, las ferias tradicionales de San José, que tuvimos, a excepción de algunos muchachos que estuvieron algunas riñas y fueron en total 36 personas que fueron detenidas bajo faltas administrativas al bando de policía o al gobierno, y algunos menores extraviados que estuvimos recibiendo en los puestos de atención que fueron entregados a sus padres, pero en general, pues fue completamente muy satisfactorio el saber que tuvimos un saldo blanco. Y quiero hacer mención ahí que se agradece porque la actitud de la ciudadanía que acudió a las ferias siempre fue respetuosa y realmente eso facilitó nuestro trabajo, ¿no? Así como también en el caso de que percibieran algún incidente, era notificado a las autoridades que estaban ahí y era atendido de forma inmediata para evitar que las cosas llegaran a mayores. Entonces, en general, siguiendo esa misma coordinación del Spring Break y posteriormente las fiestas tradicionales de San José, las autoridades estamos bien enlazadas y continuamos ahora con lo que es el operativo de Semana Santa. Bueno, ahora que hablas de coordinación, ¿sigue preocupando a la ciudadanía, sobre todo cuando tienen alguna emergencia, que el 911 no está funcionando? No sé si, de verdad, de ayer a hoy, no sé si ha habido alguna mejora, pero seguimos recibiendo reportes de que no contestan o que, pues, hay descontrol. El C4 es el principal contacto, que es el 911. El C2 se integra también, ¿no? Sí, por supuesto. El C4 es el que habilita el C2, ¿o cómo es? Es complementario, Armando, es complementario. Yo diría, como tal, el reporte debe ser al 911, porque esa es la cadena, porque además no solamente es el reporte de emergencia adicional, en el proceso para la judicialización de, en algunos casos, el inicio de este es el reporte, es la denuncia en determinado momento que, que fundamenta la, la acción de la autoridad en el caso que, que están refiriendo. Entonces, es importante. También el C2 lo podemos hacer. En el C2, yo les diría, traten el, el, el C4, este, de, de que reciban la llamada. En caso de que no reciban la llamada, tenemos el C2 alterno. El teléfono es. El teléfono. 624. Es importante que tome usted nota que nos escucha, porque, digo, no se lo deseamos, pero no, es mejor tenerlo y no necesitarlo. Repito, 624, 145, 74, 50. ¿El celular? Es, este, es fijo. Es fijo. Es fijo. Sí, pueden, pueden, este, sería 14, 57, 450. 14, 57, 450. Es el teléfono fijo del C2, o sea, que, 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 que es, básicamente, eh, control. Y el C2, recordemos, el C2, recordemos, el C2 es. Bueno, el C2 quiere decir comando y control. Esas son las siglas que quiere decir. El C4 es más, es C4 porque es comando, control, comunicaciones y cómputo. Entonces, eh. El C4 es el 911, ¿no? Es el 911. En base a las capacidades es como se, se le denomina, ¿no? Sí, sí, y más vale que lo tenga, porque que mientras no se agilice, porque sabemos que. Sí. Que no han tenido el personal suficiente, eh, hay, hay algunas. Son, son problemas. Incomveniencias. No, no se puede, es algo que realmente no se puede, este, eh, decir que no hay algún problema, sí lo hay, es un problema de personal y de capacitación de personal para la atención de, no puede ser cualquier persona que esté en un C4. Y además, o sea, pues, yo creo que es uno de los asuntos que debe ser atendido de manera prioritaria y urgente después de esta racha de, de delitos de alto impacto que hemos tenido. Después de que nos calificaron allá de las ciudades más, este, peligrosas del mundo, más violentas del mundo por estos datos, pues, por lo que tú quieras y mandes, el caso es que todo lo que tenga que ver con, con vigilancia, con seguridad, con, eh, ayuda a la, a los, a los ciudadanos. Sí. Debe ser atendido de inmediato, ¿no? Entonces no puede haber, que si hay sueldo, pues, búsquenle, que le busquen los que tienen que buscar, sea el Estado, la Federación o algo, y que pongan gente capaz, bien pagada, digo, así de fácil. Es de dinero, pues es de dinero, sí. En lo que, en lo que corresponde del municipio, este, Armando, bueno, el C2 es del municipio completamente, eh, cualquier reporte que se haga ahí es atendido tanto en Cabo San Lucas como en San José del Cabo, e inclusive en, en la área, en el área norte, ¿no? ¿Cómo nos fue, por cierto, en las fiestas San José? ¿Todo bien? ¿Faldo blanco? ¿Tuvimos? ¿No hubo, este, excesos? Digo, los normales realmente, realmente. ¿Excesos en consecuencias? Este, como te comento, gracias a, a la coordinación de las autoridades y a la participación ciudadana, porque también, o sea, para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, eh, tenemos que contar con, con la confianza, con el apoyo de la ciudadanía, entonces, este, a excepción de algunas pequeñas riñas y de cuestiones, y de cuestiones, este, administrativas, este, no tuvimos, no tuvimos, este, mayor problema.